Hola a todos, el día de hoy les voy a compartir 10 diferencias entre La Sirenita de Disney y la versión original del libro de Hans Christian Andersen. Así que, comenzamos. La historia original de La Sirenita fue creada por el autor danés Hans Christian Andersen en el año de 1837. En Copenhague hay incluso una estatua de La Sirenita. Estuve por ahí hace algunas semanas y lo incluí en mi blog de Copenhague. Así que les dejo el link al video de Copenhague en la descripción por si no lo han visto. Andersen también escribió otros cuentos infantiles populares como El patito feo y Pulgarcita. En 1989, Disney hizo su primera adaptación del libro de La Sirenita para la pantalla grande en la versión animada que todos conocemos. Hay algunos puntos en la versión original de Andersen que, por no ser apta para niños, que finalmente es el público al que Disney produce estas películas, fueron modificadas en la versión animada. Y aquí les comparto las 10 principales. Número 1. En el libro, los personajes no tienen nombre. El autor simplemente se refiere a La Sirenita como La Sirenita. Sin embargo, para la adaptación a la pantalla grande, Disney decidió nombrar a cada uno de los personajes. Y es así como tenemos ahora a Úrsula, la bruja malvada, a Ariel, la Sirenita, por supuesto, Tritón, etcétera, etcétera. Número 2. En la película, el rey Tritón tiene siete hijas. Sin embargo, en el cuento original de Andersen, simplemente tiene seis. Número 3. En la película de Disney, Ariel vive con sus hermanas y su padre. Pero en el libro, Ariel también vive con su abuelita, que es quien le explica que las sirenas pueden salir a la superficie a partir de los 15 años de edad. Número 4. En el libro, los personajes de Sebastián, Flounder y Scudder, la gaviota, no existen. Esos personajes fueron añadidos por Disney. En la película de Disney, Tritón se molesta mucho cuando descubre que Ariel va constantemente a la superficie. Sin embargo, en el libro, como había mencionado anteriormente, las sirenas tenían permitido ir a la superficie al cumplir los 15 años. Aunque a la mayoría no les interesaba solamente a Ariel. Número 6. En la película de Disney, la sirenita hace un pacto con la bruja del mar para convertirse en humana a cambio de su voz. En la película muestran cómo la voz de Ariel escapa de su cuerpo y es guardada en una especie de concha que después la bruja utiliza como pendiente. En la película también el acuerdo es que si Ariel falla en su misión de conquistar al príncipe, entonces se va a convertir en una especie de planta acuática y pertenecer al jardín de víctimas de Úrsula, la bruja del mar. Sin embargo, en la historia original, Ariel busca a la bruja del mar, sí con la intención de enamorar al príncipe, pero para ella también era muy importante convertirse en humana porque, de acuerdo a lo que su abuela le contaba, las sirenas vivían hasta los 300 años y al morir se convertían en espuma. Y ahí quedaba. No había una vida después de la muerte. En cambio, los humanos vivían una vida más corta, pero tenían un alma y podían vivir más allá de la muerte. Entonces, la sirenita quería convertirse en humana para poder tener un alma y vivir más allá de la muerte. Y en el libro, la bruja le corta la lengua a cambio de convertirla en humana. Número 7. En la película de Disney, una vez que la sirenita se convierte en humana, puede caminar, correr y andar libremente por el mundo de los humanos como si nada. Sin embargo, en la versión original de Anderson, cada vez que la sirenita daba un paso, sentía como si le estuvieran encajando cuchillos de doble filo en los pies. O sea que era una tortura para ella caminar en el mundo de los humanos. Número 8. En la película de Disney, a pesar del complot que Úrsula hizo para poder sabotear a la sirenita y que no se casara con el príncipe, la sirenita tuvo un final feliz, logró casarse con el príncipe y quedarse en su forma humana y vivieron felices para siempre. En el libro, el príncipe se enamora de otra princesa y se casa con ella. Los siguientes dos puntos son eliminados de la película de Disney y solamente existen en la versión original. Así que, número 9. La sirenita tenía dos opciones, quedarse como humana y vivir en la agonía por el resto de su vida, además de haber perdido al príncipe o convertirse nuevamente en sirena. Pero para poder regresar a su forma normal, tenía que asesinar al príncipe, lo cual ella decide no hacer. Y esto nos lleva al final de la historia original y diferencia número 10. En su desesperación total, la sirenita decide cometer suicidio y al morir se rompe el hechizo y ella se convierte en espuma. La historia original tiene un final muy trágico y la historia es bastante triste. Creo que leí ese libro en la Navidad del 2021, más como por curiosidad, porque La sirenita fue una de mis películas de Disney favoritas y no sé cuántas veces la vi de niña. La curiosidad de leer el libro viene porque he escuchado que las adaptaciones que Disney ha hecho sobre todos estos cuentos de hadas no son tan cercanas a las historias originales. Entonces, por ahí tengo planeado leer, por ejemplo, también las historias de los hermanos Grimm y comparar las diferencias entre las versiones de Disney con las versiones originales. Por si les interesa, suscribirse a mi canal para más contenido. No he visto la última adaptación de Disney de La sirenita porque pienso que durante la última década Disney se ha quedado sin ideas originales y están recurriendo a hacer las versiones reales de todos los cuentos de hadas. Y eso para mí no es razón suficiente porque una es como la nostalgia de haber crecido con las versiones animadas. Y sé que, por ejemplo, en esta versión de La sirenita les dan a los personajes como Flounder y Sebastián un look más realista, lo cual no creo que demuestre tantas emociones y lo haga tan divertido como en la versión animada. O al menos eso es lo que yo pienso. Entonces, para mí, francamente, no vale la pena ir a verla al cine. Y si después me da curiosidad de verla, como lo fue con el caso de la película de la cinecienta o La bella y la bestia con Emma Watson, me espero a que salga en Disney Plus y lo veo ahí. Pero realmente también podría vivir sin verla. Entonces, ¿veredicto? ¿Película o libro? Personalmente, me quedo con la versión de Disney. La razón principal es porque fue una película favorita de la infancia, porque es alegre. La mayoría de las veces siempre me quedo con la versión del libro, pero en este caso, definitivamente, la película. Y bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó este video, les agradecería mucho si me dan un like. Hasta la próxima.